Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario. Pues tú, adelante de ese. Pues yo interpreto a Damián, que es un hombre gris, así de... bastante solitario, que te puedes encontrar como de vedel de colegio o de un portero y trabaja en un polígono industrial. Y por una circunstancia, así casi por casualidad, huyendo de una cosa, se mete en el armario de una mudanza que están haciendo y se ve dentro de la casa de una familia que ahí es cuando decide quedarse a vivir ahí. y espiar a esa familia. Este es el punto de partida de la película. Y de este personaje, que es como raro, pero como cualquiera. Yo lo defiendo muchísimo porque creo que todos tenemos un Damián dentro. Pues mi personaje es una mujer que está en un momento complicado de su vida, está deprimida, tiene una hija adolescente, un marido con el que no hay mucha relación, conviven todos, pero ella está muy sola. y tiene una cosa con encontrar un armario que era muy importante en su infancia y casualmente lo encuentra el día que a Damián le pasa esta situación en la que se esconde en el armario. Entonces no es cualquier armario, para ella es un mueble con mucha importancia en su historia y en su personalidad. Y es muy sensible, está muy sola, tiene muchas ganas de creer que hay algo más, de creer en algo y ahí se conocen. ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Pues eso lo hicimos varias veces, pero sí, no sé, es coreografía. Pero sí, es como de juego de payasos, de estos de... Pero tenía que ser así, que vas andando tú, se te cae la llave, le das con el desto y todo parece como una casualidad. De toda esa parte hay un momento, va a ser quitón de cine mudo y eso es uno de los juegos de coreográficos también, de meter la... Pero alguna, repetimos alguna toma, ¿eh? Porque no siempre salía. Mira. ¿Veis estas marcas? Son las marcas de altura desde que tenía cinco años hasta que cumplí diez. ¿Y estas otras? Son las de... Las de mi hermano Jorge, sí. No, no se interpreta con los... Yo me encanta porque los actores somos muy tarados y entonces yo pensaba... Claro, o sea, apoyo, no apoyo, pero esas son taradeces de... O sea, en realidad es toda una cosa de dirección y de narrativa cinematográfica maravillosa. Sí, pero hay elecciones también que me parecían muy finas y... Ahora sin hacer spoiler, pero en el momento donde descubrís a... Ahí el personaje de Alex. Sí. En el suelo y está todo en off. Sí. Y eso solo es el audio. Sí. Y entonces está decidido. Tú entiendo que viviste esa secuencia como si estuviera en in, ¿no? Hombre, claro. Claro. Yo lo daba todo, pero con toda la energía puesta en los pies. Sí, pero eso estaba en off solo en el sonido, que se escucha como de... Pero nosotros la rodamos y la ensayamos mucho esa secuencia con María y con Alex y luego está toda hecha con los pies. Esa es la narrativa. Por eso Félix es tan buen director. Vamos a detenernos aquí, Damián. Porque la pregunta es evidente. ¿Qué sintió en ese momento? Usted está ahí debajo de la cama. ¿Qué sintió? Curiosidad, creo. Sí, ese sí. Ese sí, porque es un plano. Sí. Es un plano así imposible que se hace... La cámara se detiene. Y atraviesa ahí la dimensión del armario. Pero muy poco, ¿eh? El final también, pero... Tenemos muy poquitas juntos, pero en el rodaje sí convivimos mucho. En la casa, en Pamplona. Venga, María. Voy. Sobre la pareja o sobre ella. Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Me has ido tú? No, lo construimos juntos así un poco de todo. De hecho, acabo de contar la anécdota, pero feliz que estábamos todavía con las mascarillas y todo esto, y yo defendiendo mi personaje, que tenía la idea de llevar perilla, porque como tú dices, me parece que es algo que la gente que lleva perilla da mucha grima y que de repente es como algo como muy fuera de moda, y yo estaba diciendo, no, no, es que tengo... Porque es que la gente, ¿quién lleva perilla hoy en día? No sé cuánto. Y cuando lleva media hora, hace Félix, se quita la mascarilla y dijo, vale ya, vale ya, porque el mismo Félix lleva perilla desde siempre y yo estaba, se sentía bastante aludido. Digo, bueno, es que tú podrías ser un buen Damián. Ahí arreglándolo bien. No es verdad que yo la vi, pero me tengo apuntado, perilla perturbadora. Perilla perturbadora, sí. Después se puso de moda durante seis meses y después volvió a dejar de moda la perilla, pero era un poco todo, ¿no? O sea, el pelo, un poco la barriga, el vestuario, era fijarte en esas personas, a mí me inspiraban esas personas grises y tal. Después acabas apareciéndote a tu padre, porque esto es el final, ya naturalmente, ya uno se parece a su padre, pero el solo sacar la barriga y el estirar el cuello y de repente empezabas ahí a encontrar una edad que es la que tengo. En vez de disimularla, solamente había que dejarla salir, disfrutar de ella. Pero fue muy bonito verle trabajar la composición del personaje y cómo lo encontraba con Nerea de vestuario, que hicieron un casting de chándales y yo lo veía probar y entonces se probaba un chándal y Nerea encontró como diez mil, pero tenía que ser como especial y era muy bonito veros trabajar. A mí el zip azul debajo de camisa con corbata me parecía que era el personaje eso. Bueno, sí. Y está en el cartel y está ahí esa cosa como de padre, de calentito, de práctico, pero también formal y alguien como muy, con su, bien peinado y bien, en fin, Damián le he cogido cariño. Claro. Es un personaje que además mira que es bastante raruno y bastante creepy, pero creo que se le coge cariño y se empatiza con él. Es que empatizas, yo creo que empatizas con todos los personajes. Eso es una cosa que tiene Félix Vizcarret, que tiene mi jazz también de compasión por el ser humano y de entender a todos y yo creo que todos los personajes, hasta el novio de la hija, que objetivamente para la historia está puesto para que te caiga mal, hay un momento en que también le entiendes, también entiendes de dónde viene. Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y si me lo pillan mis padres qué les digo? ¿Tienes miedo? No. No me mientas. Para Raúl, ¿vale? ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulita. Yo creo que es un ejercicio de meditación que yo creo que sí. A mí flegar los platos, hay cosas como pequeñas, como mojar galletas en la leche fría. No sé, hay cosas como que dices, eso lo he hecho yo. A mí me hace gracia porque como en YouTube y en TikTok y tal vez los sartenazos que tenemos todos, que dices, no me creo, hay un canal con un millón de personas viéndolo de ruidos. De ASMR. De ASMR, de ruiditos. Y dices, o sea, tenemos todos una pedrada. Claro. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. Para mí es un sensibilidad, me parece que cuando vi la película completa le vi tanto a él de cómo está en todos los detalles, en el espacio sonoro, en la música, en el montaje, los planos, es súper fiel a él mismo y me parece que eso hay que defenderlo muchísimo, que es su personalidad y su sensibilidad. Sí, y es muy cariñoso y muy preciso a la vez. O sea, consigue que hagas exactamente lo que él necesita que hagas, sin que tú te des cuenta, tú pensando que estás haciendo lo que tú has propuesto. Y tiene una manera de dirigir y de colocar la cámara y de trabajar con el equipo súper súper tranquilo y cariñoso, pero con una determinación alucinante. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo.